MÚVEME VE ASÍ MÚVEME VE ASÍ Tengo color y rimo solamente para ti Te despreco fiesta Fiesta es mi movimiento Va a ponerte a gozar Mami en todo momento tramo merengue Duro, rápido, suave o lento Reblado de sabor y también de sentimiento Yo soy número uno cuando se trata de movida Prepara tu cintura para una buena sacudida LAGARTO DANCE En el fin de semana No, 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 no Ok, uno, dos, déjame contar Como las mujeres, les gusta que las traten Que las soben, que las amasen Que les den leña hasta que se cansen No es mentira esto de verdad Yo te digo que es la mía Yo la pongo a gozar así Tiqui liqui tiqui Tiqui liqui tiqui Tiqui liqui tiqui Tú le das leña Yo le doy caña Por eso estoy seguro que ella a mí no me engaña Me dice mami chulo Por la mañana me dice mi amorcito De madrugada Es que yo sé Lo que ella quiere Oh, que le firme los papeles Oh, eso es lo que ella quiere Yo le doy leña Leña, leña, leña Yo le doy caña Caña, caña, caña Yo le doy leña Leña, leña, leña Yo le doy caña Caña, caña, caña Yo le doy Ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detienen Que se yo Pero siénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Y existe el tiempo y el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche que hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? El teléfono sonó Yo fui quien lo levantó Seguido soy una voz Que me dijo con emoción Hola cariño mío Mi dulce mermelada Me compruebo de tu boca Desde hace una semana Y ya yo no aguanto más No quiero más vacaciones Esta vieja no me gusta Lo que quiero disfrutar Estar contigo Quiero estar contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos Para hacer el amor Contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos Para hacer el amor Así es que no hablas compromiso Baila, baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Acércate un poquito Salome Baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Loco siempre loco Loco corazón Dame tu cariño Dame tu pasión Loco siempre loco Loco corazón Loco siempre loco Loco corazón Loco corazón Yo quiero tenerte Porque esa es mi suerte Solo quiero amor Después de una semana Buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina Yo me voy pa' la esquina Porque quiero gozar Me monto en mi carrito Y me voy al carbón Me pongo brillosito Pa' salir a figurar Luego regreso a casa Y le digo a mi vieja Que páreme la ropa Que mejor me queda Voy al telefonito Y llamo a mi negrita Paso por ti a las ocho Mi morenita En el fin, el fin, el fin El fin de semana Quiero bailar En el fin de semana Quiero montar Pésame En el fin de semana Quiero bailar En el fin de semana Quiero vacilar Pésame Pésame Apriéntame Más fuerte Pero no quiero Que me dejes así No pararé Y yo me muero Por tener Algo entre tú y yo Vengo contigo Ay, amor Ay Suave, suave, suavemente Suave Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Suave Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Suave Sin prisa y con calma Suave Dame un beso Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más Suave Que mi boca acabe Suave Dame un beso despacito Dame un beso suave Suave Suavemente Pésame 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 Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Pésame Pésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Estas emociones Estas emociones son por ti Solo por tenerte aquí y hablar No sé cuánto tiempo más podré Este sentimiento a ti Callar Pero estas emociones son por ti Solo por tenerte aquí y hablar No sé cuánto tiempo más podré Este sentimiento a ti Callar Tú Eres mi única verdad Toda mi felicidad La otra parte del amor Tú El espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tu voz La que me hace respirar Y tenía que llamarte amor Perdóname Oh no Oh yeah Y de nuevo Si La Gartot Dance Ya sé que no vendrás Todo lo que fue El tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás Mil años no me alcanzarán Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y guardando sin recuerdos y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día y que Nada le puedo yo hacer Las cartas que escribí, nunca las envié, no quería saber de mí No puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo y fe Mil años con la cara mía esta noche por el día y que Mil años con otro filmar Son suficientes para amar Estoy aquí queriéndote Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día y que Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por la cara mía esta noche por la cara mía esta noche por el día y que Estoy aquí queriéndome Ahogándome entre fotos y cuadernos y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día y que Estoy aquí queriéndote Estoy aquí Estoy enloqueciéndome Oh 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 Ah oh 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 ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! Van a cantar con nosotros este papurri que seguramente que todo el mundo se lo sabe, ¿ok? Para ver esas palmas arriba, ¿cómo dicen? ¡Ah! 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 El corazón, 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 que si no me avistas te estaré esperando Ay, corazón, 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 pues si tú no vienes yo de aquí me marcho Ay, corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ay, ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ay, corazón bonito Muy bien, deja de pensar que se hace muy tarde ya Ay, corazón, corazón, ok Deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay, corazón, 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 rico Deja de pensar que se hace muy tarde ya Ay, corazón, 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 vamos juntos a gozar Deja de pensar, vamos juntos a gozar Bueno, seguimos con ese ritmo que todo uno conoce Pero con esas palmitas arriba, compadre ¿Cuál dice que es? La bomba Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada se vuelve loca Loca, divertida, agua Se prisa con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa y algo caliente Esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba estás Cosa linda, cosa mona Sube, sube que la bomba va Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina se da a mi mar Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina se da a mi mar Tibio, tibio, caliente, caliente La mujer que me lo robó Es una delincuente Tibio, tibio, caliente, caliente Que la fusilen, que la encadenen Se lo merecen La luna se puso fría Y yo sin tu cuerpo ardiente Qué mala suerte la mía En el infierno perderte Qué desgraciada me siento Te llevaste de repente Lo tibio de tus caricias Y tu cuerpo Y tu caliente Tibio, tibio, caliente, caliente La mujer que me lo robó Es una delincuente Tibio, tibio, caliente, caliente Que la fusilen, que la encadenen Se lo merecen A ver, vamos a ver Chicos y chicas Quiero que me levanten toditos las manitas A ver esas manos Muy bien Ok Pues quiero que hagan conmigo Tibio, tibio Con la manita arriba Y ustedes me dicen Caliente, caliente Agachándose Ok Vamos a ver cómo se hace eso Tibio, tibio La mujer que me lo robó Es una delincuente Maturo Tibio, tibio Que la mujer que me lo robó Se lo merece A ver esas palmas arriba Vamos A gozar con la copa de la vida Díselo, díselo La vida es pura pasión Hay que llenar copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caín y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ellas 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 Un millón Dos, dos, dos Arriba va Dos, dos, dos Recibamos con un fuerte aplauso Ernesto Alemán ¡Bárselo! ¡Abre ese aplauso arriba! ¡No me lo dice! ¡Abre así con mucho swing! ¡Abre así con mucho swing! Gol, gol, gol A ver ustedes solo como dicen Tú y yo Gol, gol, gol Arriba va Gol, gol, gol Esas palmas arriba como dicen Gol, gol, gol ¿Sabes quién llegó? La cuca maligna En el barrio donde vivo Hay una cuca maligna Se levanta por las noches A molestar a las vecinas En el barrio donde vivo Hay una cuca maligna Se levanta por las noches A molestar a las vecinas La cuca sube y sube La cuca baja y baja La cuca sube y sube Y se mete en la raja La cuca sube y sube La cuca baja y baja La cuca sube y sube Y se mete en la raja Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias Soportando evidencias Más por qué seguir fingiendo Y no puedo engañar Mi corazón Mi corazón Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se llevan mis tristezas Y devuelva al fin la calma Prisionera De tu amor y la emburrada De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma Cumbia, cumbia, cumbia Hija del amor Cumbia, cumbia, cumbia Hija del amor Música Usted no tiene nada que decir de mí Y yo tengo tampoco que decir de usted Usted no tiene nada que decir de mí Y yo tengo tampoco que decir de usted Ay, como me duele el corazón Ay, como me duele el corazón Me duele el corazón con tal violencia Me duele que no puedo respirar No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja descansar ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo Solita he de llorar Solita he de sufrir Solita yo me tengo que acabar Pobre de mí Solita he de llorar Solita he de sufrir Solita yo me tengo que acabar De mi parte yo No te digo nada Te seguiré queriendo Amando, deseándote una vez más De mi parte yo De mi parte yo No te digo nada Te seguiré queriendo Amando, deseándote una vez más Haré todo lo posible Por entender y de comprender Que eres mujer casada Por ahí que soy Más bien un poco loca Que soy niño con llegar a ser Y a tu fiel esposa Tengo la seguridad De poderles demostrar Que soy la gran actriz Pero también soy la mujer Que soy la amante fiel Siempre a la espera de un querer No se imaginen que yo estoy tan loca Si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra Ay, cariño Si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenada y presa Atada con mi soledad Ay, cariño Si no eres tú no existe nadie De pronto ven a liberarme Necesito oír tu voz Mi amor, 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 amor ¡Ah, cariño! Todos a bailar, el baile del pimpollo La mandra en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo El baile del pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo La mandra en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo El baile del pimpollo La mujer enamorada, baila siempre sin parar Con la mano levanta el brazo, pasa el hombre por debajo Tiene un cuerpo que está matando, es decir sensacional Va cayendo, va cayendo, se vuelve a levantar Pimpollo es lo que debe regalar Todo caballero, la mujer Como para invitarla a bailar El ritmo como es Que quiero parar pero no puedo Todos a bailar El baile de Pimpollo La mano en la cabeza es el Pimpollo Todos a bailar El baile de Pimpollo El baile de Pimpollo Todos a bailar El baile de Pimpollo La mano en la cabeza es el Pimpollo Todos a bailar El baile de Pimpollo El baile de Pimpollo La mujer enamorada, baila siempre sin parar Con la mano levanta el brazo, pasa el hombre por debajo Tiene un cuerpo que está matando, es decir sensacional Va bajando, va bajando, se vuelve a levantar Pimpollo es lo que debe regalar Todo caballero, la mujer Como para invitarla a bailar El ritmo como es Que quiero parar pero no puedo Todos a bailar El baile de Pimpollo La mano en la cabeza es el Pimpollo Todos a bailar El baile de Pimpollo El baile de Pimpollo ¡Ja, ja, ja! Todos a bailar El baile de Pimpollo La mano en la cabeza es el Pimpollo Todos a bailar El baile de Pimpollo El baile de Pimpollo Todos a bailar El baile de Pimpollo La mano en la cabeza es el Pimpollo Todos a bailar El baile de Pimpollo El baile de Pimpollo La mujer enamorada, baila siempre sin parar Con la mano levanta el brazo, pasa el hombre por debajo Tiene un cuerpo que está matando, es decir sensacional Va bajando, va bajando Se vuelve a levantar ¡Ja, ja, ja! Pimpollo es lo que debe regalar Todo caballero, una mujer Como para invitarla a bailar El ritmo como es Que quiero parar pero no puedo Todos a bailar El baile de Pimpollo La mano en la cabeza es el Pimpollo Todos a bailar El baile de Pimpollo El baile de Pimpollo La mano en la cabeza es el Pimpollo Tibio, 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 caliente, caliente La mujer que me lo robó es una delincuente Tibio, tibio, caliente, caliente La fusil en el encadier se lo merece Anoche se puso fría Anoche se puso fría y yo sin tu cuerpo ardiente Mala suerte la mía en el invierno perderte Desgraciada me siento que llevaste de repente Tibio de tus caricias y tu cuerpito caliente Tibio, tibio, caliente, caliente La mujer que me lo robó es una delincuente Tibio, tibio, caliente, caliente La fusil en el encadier se lo merece Música La noche se puso fría y enciende la chimenea Por más leña que le ponga hay fuego que no calienta ¿Quién estarás ahora? Me muero por conocerla Para sacarle los ojos y que así ya no la quiera Tibio, tibio, caliente, caliente La mujer que me lo robó es una delincuente Tibio, tibio, caliente, caliente La fusil en el encadier se lo merece Tibio, tibio, caliente, caliente La mujer que me lo robó es una delincuente Tibio, tibio, caliente, caliente Que la encadier se lo merece Tibio, tibio, caliente, caliente La mujer que me lo robó es una delincuente Tibio, tibio, caliente, caliente Que la encadier se lo merece Corrido mix ¡Ándale nomás! Dos palomas que al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontrar un nuevo nido Ahora puedes vacilar y ahora puedes tú gozar con quien tú quieras Ya no quiero tu querer ni me pueden engañar tus caricias traicioneras Dos palomas que al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontrar un nuevo nido Cuando yo supe quererte te abrazaba yo en el puente y nos quisimos de un calor En las tardes tan serenas por las verdes arboleras me robaste el corazón Luego vino un tiempo de agua y ya no supe donde andaba si conmigo se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rafó Así de tanto en mi corazón he hecho pedazos con tu traición Me dejé seducir y por ti te fuiste enamorando de mí Y el sol calentaba más fuerte también las olas del mar bailaban de amor Dejando en la arena sustancias la brisa mojaba mi piel y lo comprobé Amándote ya sin prisa Ay, 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 qué lindo es amar y estar muy unidos Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo Ay, 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 qué lindo es amar y estar muy unidos Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo Estoy enamorado de una mujer casada Y aunque no tengo nada la voy a hacer feliz Me dice que me quiere que no le importa nada Y ella está acostumbrada a sufrir y sufrir Me gustan sus caricias, sus besos, su ternura La quiero con locura y no voy a desistir Qué importa que me digan que no está bien lo que hago Que a Dios me lo ha marcado y así voy a seguir Porque la quiero con amor, con cariño, con ternura y con locura La quiero con el alma y también seré feliz Vengo a verte mujer presumida pa' que hablemos verdad con verdad Estoy harto de tantas mentiras y por otra te voy a cambiar Sé que todos los hombres son tontos pero tú eres de pleno animal Has venido pa' darme picones y yo tengo otro amante coraje Hasta cuando presumida dejarán de estar penando No más me das esperanzas pero no me dices cuánto Si es que yo te di esperando pa' que me andas molestando No por mucho que madrugues se hagan el tema temprano Arriba México señores Viva México Así como si nada llegaste tú a mi vida Como paloma anida te busca palomar Mi pecho fue tu nido pero te lo acabaste Y así como paloma te mando yo a hablar Ay mi palomita Ay mi palomita Como paloma voy a cruzar los mares Voy a buscarte por todos los lugares Voy a volar entre sierra y valles Voy a buscarte donde quiera que te halle Ay palomita, palomita, palomita Mis pobres alas se cansaron de volar Pero aquí dentro mi pobre corazoncito Me pida gritos que te vuelva yo a buscar Ay mi palomita, 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 palomita Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás puesto que es la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Inculpable o no te lo puedo hacer ya Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Convénseme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Guípame o no No tengo ya derecho a reprocharte nada No es nada que me da ya de ti y de mi de ayer Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Convénseme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Necesito quererte Convénseme Que parezca de amor Necesito quererte Convénseme Un padre o no Miénteme como siempre Por favor miénteme Por favor miénteme Por favor miénteme Necesito quererte Convénseme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Púlpame Un padre o no Oh, oh, oh Tengo en mi casa como el ángel que esperaba Fui de él sin importarme lo que hablara Me dijo que era la mujer que ambicionaba Que al lado mío su razón tenía un mañana Le di de mí mi corazón infelizaz Y nos unimos por el más sagrado last Todo iba bien en su actitud nadar extraño Fuimos felices hasta el día de su engaño Casi lo mato señor juez no me arrepiento La verdad yo sé que usted va a comprender Sobre la Biblia de jurar ¿Cómo se puede perdonar a quien traiciona de un modo no natural? Yo lo encontré con otro hombre entre sus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si hubiera sido una mujer no importaría No comprendía esa ironía de la vida La disparé sin importarme si morirá Casi lo mato y cien mil veces más larga Él me quitó lo más preciado que tenía Sentí impotencia no creí lo que veía Si salgo libre juro que lo mataría Mi vida señor juez Quería una mujer Al ver su vida así desfallecerá Por eso señor juez Si salgo en libertad Le juro que esta vez lo mataré Le juro que esta vez lo mataré Traicionero La atradía La atradía La atradía La atradía Jesús Mi vida La atradía La atradía El Yo la encontré con otro hombre entre sus brazos No se imagina hasta que trago tan amargo Si hubiera sido una mujer no importaría No comprendía esa ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Casi lo maté cien mil veces más lo haría El rejito lo más preciado que tenía Sentí impotencia, no creí lo que veía Si salgo libre juro que lo mataría Y diga señor juez ¿Qué haría una mujer al ver su vida si desfallecerá? Por eso señor juez Si salgo en libertad Le juro que esta vez lo mataré Le juro que esta vez lo mataré ¿Qué dice? Oye, mambo Ay, ay, ay De una mujer al ver su vida La mujer al ver su vida Está ya la mujer al ver su vida Sí, mambo Veo tu madre al ver su vida Le juro que petita Le juro que norine la juro que tenga El rejito lo mataré ¡Gracias!